¡Allá voy! ¡Es un trigrano! ¡Es un trigrano para las protectoras! Yo también pude hacerlo. Lo zanjaré con esto. ¡SANGRE! ¡Se hierve la sangre! ¡Yotsu Multiclones de Sombras! ¡Yotsu de ven por mí! ¡A la casa! ¡Aquí! ¡Ven por mí! ¡Pero qué bombón! ¡Me quiero la sangre! ¡Te toca una paliza! ¡Sushina! ¡Vaya! ¡Eso fue solo una broma! ¡Se encuentran bien, muchachos! ¡Allá voy! ¡Ay! ¡Hey, ustedes dos! ¡Vengan aquí! ¡Ya veo! ¡Oye! ¡Hablas en serio! ¡Sushina! 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 ¡Bien, muchachos! ¡Bien, muchachos! ¡Allá voy! ¡Hey, ustedes dos! ¡Vengan aquí! ¡Ya veo! ¡Oye! ¡Hablas en serio! ¡Sushina! 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 ¡Sushin! ¡Bien, muchachos! ¡Allá voy! ¡Hey! ¡Ustedes dos! ¡Vengan aquí! ¡Ya veo! Oye, ¿hablas en serio? ¡Sutsu Senji, te daré mi marzo! Oye, ¿hablas en serio? ¡Sutsu Senji, te daré mi marzo! Oye, ¿hablas en serio? ¡Sutsu Senji, te daré mi marzo! Oye, ¿hablas en serio? ¿Qué está pasando? ¡Sutsu Senji, te daré mi marzo! ¡Hey, ustedes dos, vengan aquí! Ya veo. Oye, ¿hablas en serio? ¡Sutsu Senji, te daré mi marzo! Oye, ¿hablas en serio? ¡Sutsu Senji, te daré mi marzo! ¡Sutsu Senji, te daré mi marzo! ¡Sutsu Senji, te daré mi marzo! Ya veo. Oye, ¿hablas en serio? ¡Sutsu Senji, te daré mi marzo! ¡Sutsu Senji, te daré mi marzo! ¡Sutsu Senji, te daré mi marzo! ¡Gracias!